Me ha dejado un mandador, me ha pintado un marido, te volví y me enamoró Me ha dejado un mandador, me ha pintado un marido, me ha pintado un marido, me ha pintado un marido, te volví y me enamoró Me ha pintado un marido, me ha pintado un marido, me ha pintado un marido, te volví y me enamoró